El día de hoy vamos a iniciar con Charles Taylor y quizá una de las primeras preguntas que habría que hacernos es ¿por qué Charles Taylor? ¿O por qué precisamente Charles Taylor? Bueno, la razón principal es porque este autor canadiense, contemporáneo, aún vivo, todavía ha planteado, o vamos a decirlo así, ha propuesto un análisis filosófico de nuestra realidad contemporánea. Ahora, dentro de esta misma realidad contemporánea, esta obra que es digamos como su primera obra fuerte o ya más completa, que titula Fuentes del Yo, la construcción de la identidad moderna, lo que va a él a proponer es que comprendamos dónde es que nos encontramos en estos momentos y sobre todo que también reconozcamos cómo es que llegamos aquí, cómo es que llegamos a esto. ¿En qué sentido va a tener entonces relevancia? Para captar finalmente lo que llamamos identidad, sobre todo esta identidad que tiene que ver con nuestra propia realidad católica. Entonces, el punto central es que podamos purificar a fondo nuestra verdadera identidad católica, que podamos comprender cómo se configuró esta postura moderna que es en la cual vivimos, nos guste o no, porque es un momento histórico, cultural muy concreto y que podamos entonces avanzar por el camino de la verdad y de la vida eterna. Bueno, entonces, el texto que vamos a comentar se titula Fuentes del Yo, la construcción de la identidad moderna. El autor es Charles Taylor, de hecho él es Taylor en una de sus fotos quizá más recientes, ya está más grande, dicho sea de paso. Y esta es, perdón, esta es la carátula del texto que vamos a comentar, que es Fuentes del Yo, filosóficamente denso, pero nosotros solamente vamos a destacar los puntos centrales de este libro, al menos en el capítulo 1 y 2, que es donde se plantean, digamos, las posturas más centrales para que después se pueda continuar. Bueno, entonces, este es el libro en el que nos vamos a concentrar, él es Charles Taylor, y ahora sí. Lo que comienza finalmente en este texto hablando o comentando es una historia de la identidad moderna. ¿Por qué hablar de una historia? ¿Por qué es la recuperación o la, vamos a decirlo así, una reconstrucción particular de captar lo que hoy en día somos? Y en efecto, esto tiene que ver con las dificultades que en gran medida tenemos, por ejemplo, para vivir en profundidad la catolicidad. Entonces, lo primero que dice es que cuando hablamos de identidad, nos referimos a un conjunto de comprensiones casi siempre inarticuladas, ahorita explicaré los términos, de lo que significa ser un agente humano. Por ejemplo, los sentidos de interioridad, de libertad, de individualidad y de estar encarnado en la naturaleza que encuentra cabida en el occidente moderno. Entonces, aquí dos factores importantes. Primero, nos vamos a referir ante todo al occidente moderno. ¿Por qué? Porque es el ámbito concreto, histórico, cultural, social en el cual estamos insertos. Entonces, nos vamos a concentrar en el occidente moderno, o sea, en ese trasfondo en el cual vivimos. Y iremos abarcando este conjunto de comprensiones. O sea, los modos, los modos en los cuales nosotros hemos ido entretejiendo, por así decirlo, veremos cuando hable de la ordidumbre y esto, de qué manera hemos ido entretejiendo o asumiendo, adoptando incluso, modos tanto de pensar como de actuar. Y por eso dice Taylor que son casi siempre inarticuladas. ¿Qué significa que estas comprensiones sean casi siempre inarticuladas? Que es como un concepto muy particular de Charles Taylor. Que no las elaboramos mediante un esfuerzo verdaderamente racional, sino que lo damos por un hecho. Son, digamos, situaciones que adoptamos sin realmente llevar a cabo una articulación a fondo. O sea, en este sentido, una teorización profunda de lo que estamos viviendo. Entonces, lo que en efecto a Taylor le interesa, y por eso es tan importante para nosotros como católicos, es comprender qué estamos viviendo sin darnos cuenta. Incluso, qué es lo más grave de todo. O sea, ni siquiera somos verdaderamente conscientes, o no hemos medido lo que realmente estamos viviendo mediante este conjunto de comprensiones, dice Taylor, casi siempre inarticuladas. Entonces, una vez que esto ha quedado, digamos, como captado, una vez que esto ha quedado aclarado, entonces, lo que va a buscar Taylor y nosotros con él es poner al descubierto los ideales que contribuyeron a construir la identidad moderna. O sea, la manera en la cual hoy nosotros nos definimos a nosotros mismos. Al menos como seres humanos. ¿Y qué es lo que pasó? O sea, vamos a tener que entender, finalmente, cómo es que llegamos aquí. Ahora, el punto central, y esto es, digamos, como el anuncio fundamental que nosotros hacemos, es, me parece que el propósito providencial de Taylor y Uxsus, el fuerte combate que está realizando, es que entendamos como católicos dónde nos encontramos, pero a partir de entender de dónde venimos. O sea, cómo llegamos aquí. Y no sólo eso, sino que a partir de esta clarificación o de esta articulación, de esta elaboración filosófica, teórica y práctica, entendamos o podamos, entonces, asumir hacia dónde es que nos vamos a dirigir. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer al respecto? En este sentido, esta es una fuerte llamada de atención, por ejemplo, para lo que hoy en día se llama nueva evangelización. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a cabo una auténtica evangelización cristiana, profundamente cristiana, si no entendemos aquello que, en efecto, la está obstaculizando. O sea, finalmente, este conjunto de comprensiones inarticuladas, que ya damos por hecho, sin ponernos a considerar en este sentido qué implicaciones tienen para nuestra realidad católica. Bueno, entonces, lo que va a hacer, en efecto, Taylor, en un primer momento, es elaborar una especie de retrato. Va a ser como un retrato gradual de nuestra identidad moderna. O sea, la forma en la cual nosotros nos definimos. ¿Y por qué? Porque lo que él busca es, finalmente, alcanzar un punto de partida para una renovada comprensión de la modernidad. Y, por ende, fomentar una comprensión con respecto a esta comprensión de nosotros mismos. Entonces, nada más por irme adelantando un poco, vale la pena destacar que para Taylor no sólo se trata de hacer una especie de recorrido o recuperación histórica de los acontecimientos dados, sino entender, en pocas palabras, la repercusión ontológica que esto ha traído consigo. Y esta es, digamos, la gran profundidad de aportación de Taylor. Lo que a Charles Taylor le interesa entender es qué somos en estos momentos y por qué somos así. Este es el punto central. Habrá otros, quizá, filósofos que por ahí andan, porque es parte de las exigencias filosóficas contemporáneas. O sea, la recuperación de una profunda autología y de una profunda metafísica. Pero Taylor, en este sentido, es el primero que se ha dedicado a articularlo de manera profunda. De tal manera que, incluso, esta pregunta central de qué somos y por qué somos así, en estos momentos, lo ha llevado, por ejemplo, a profundizar en la realidad secular. O sea, la relación que tiene la postura religiosa con la postura no religiosa en el hombre contemporáneo. Que ya es, digamos, los últimos temas que él está desarrollando. Ahora, lo que en un primer momento va a destacar, en este sentido ontológico, Taylor, es que esta comprensión pretende entender, qué es la postura, qué él va a hacer, la insólita combinación de grandeza y peligro, de grandeza y miseria, que caracteriza la edad moderna. O sea, lo primero que también va a hacer, en este sentido, Taylor, es, digamos, replantear las cosas. ¿Por qué? Porque ha habido tendencias sumamente polarizadas cuando se habla de la modernidad. Por ejemplo, hay quienes han reconocido que la modernidad solo ha traído catástrofe y destrucción. Decir que, bueno, a partir de la modernidad, todo es finalmente deficiente, no ha habido más que crisis y el mundo cada vez está peor. Esta es una postura. Por otro lado, ha habido otra postura igualmente polarizada donde se dice, no, es que en la modernidad se han alcanzado grandes logros, ha habido enormes avances científicos y entonces estamos viviendo un progreso nunca antes visto. Taylor dice, en realidad, las dos posturas son adecuadas, pero de manera conjunta. Por ejemplo, dice, por mencionar un caso, en la edad moderna se han presentado enormes avances tecnológicos, como el que estamos utilizando ya en esta ocasión. Entonces va a decir Taylor, claro, esto representa una grandeza, pero no podemos ya caer en la ingenuidad. ¿En qué sentido ingenuidad? En no, en digamos, en pasar desapercibido que a su vez esta grandeza, por ejemplo, ha traído consigo también una enorme miseria. Por decir, la gente que se ha aislado cada vez más debido a estas innovaciones tecnológicas. O también, la posibilidad de comunicación a larga distancia, pero también el fomento de la incomunicación, ¿no? O sea, del aislamiento de los individuos, de cada vez entrar en un menor contacto humano, si todo lo puedo hacer a través de vías tecnológicas. Entonces, el punto está en alcanzar esta visión global de la modernidad, reconocer que hay grandeza, pero también hay miseria. Y al revés, hay miserias, pero también hay grandezas. Entonces, si esto se tiene, digamos, contemplado, lo que en efecto busca Taylor es percibir plenamente la complejidad y la riqueza de la edad moderna, ¿no? y darnos cuenta que esto primero nos lleva a darnos cuenta en qué medida estamos inmersos de ella, en ella, pese a todos los intentos de rechazarla. O sea, nos guste o no, formamos parte de esta identidad moderna. ¿Por qué? Porque estamos finalmente inmersos en esta situación contemporánea. Entonces, ya también nosotros no podemos seguir manteniendo, por así decirlo, un tradicionalismo supersticioso. y suponer que o bien la modernidad es algo así como el Satán, ¿no? plenamente descarado que hoy en día se manifiesta y entonces mantenernos completamente al margen. No, vamos a entender cuáles son las exigencias fundamentales que hoy se nos están presentando a nosotros como seres humanos y segundo, darnos cuenta cuán superficiales, parciales y sesgados son los juicios que sobre ella intercambiamos. O sea, podemos hablar de nuestros tiempos como tiempos catastróficos o bien como tiempos extraordinariamente grandiosos, pero lo que le preocupa en ese sentido a Charles Taylor es darnos cuenta de la parcialidad, o sea, de la falta de profundidad que hoy en día tenemos al abordar nuestra propia realidad contemporánea. Y en esto también Taylor me parece que es sumamente acertado. O sea, ya no podemos seguir manteniendo una mera ingenuidad superficial, sesgada, o decir que todo está mal o decir que todo está bien. No, necesitamos y esta es la parte central que nos está recordando Taylor, necesitamos volver a utilizar nuestra potencia intelectual. O sea, necesitamos nuevamente ejercitar el pensamiento para alcanzar dimensiones profundas y ya no superficiales con respecto a todas las cosas y en especial con respecto a lo que somos y lo que hoy en día en este sentido vivimos. Por ello va a decir en último término Taylor que en esta percepción destaca sobre todo la concepción moderna del yo. Este es el núcleo. ¿Por qué? Porque adelantando un poco digamos el objetivo central que buscamos al dar este curso sobre Charles Taylor es darnos cuenta que precisamente la concepción moderna del yo es el gran obstáculo para poder vivir en profundidad el espíritu de la verdad. aparte es una herencia es una herencia que se ha venido formando que se ha venido gestando por lo menos así ya de manera más abierta de manera más sistemática desde el siglo XVII ¿qué significa? Que llevamos siglo XVII XVIII XIX XX 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 que de fondo veremos, se opone de manera drástica a la verdad, incluso de la vida humana, y por lo tanto a la verdad del ser humano, y por lo tanto a la verdad del ser católico. Entonces, eso es lo que vamos a ir rastreando, vamos a decirlo así, a partir de las tesis principales. ¿Por qué? Porque se han formado imágenes sobre la identidad humana, que gradualmente nosotros las hemos ido admitiendo de manera ingenua, como si fuera algo dado, que es lo inarticulado. Por ejemplo, hoy para muchos hombres queda claro que el ser humano no es más que un producto evolucionado de los animales. Y ya, esa es la imagen que tiene, ¿no? O sea, el paso del changuito, la bolita peluda, a lo erectus que hoy en día somos. Por ejemplo, esa es una opción. O los que consideran que no somos más que residuos extraterrestres, o sea, de acontecimientos espaciales que finalmente han tenido repercusiones sobre nosotros. Y ya, tienen esta imagen. Las imágenes. O sea, las imágenes con las cuales hoy en día también nosotros nos definimos tanto a nosotros mismos como a la realidad en general. Por ello, y dicho sea de paso, no es casual que después Taylor escriba un libro que se llama Imaginarios Sociales Modernos. O sea, ¿qué imágenes, qué ideas, imaginarias, qué imágenes nos hemos ido formando gradualmente? O sea, poco a poco. Entonces, en el libro de Taylor, Fuentes del Yo, que es en el que nos vamos a concentrar, él va a tratar de definir la identidad moderna describiendo su propia génesis. O sea, sus propios inicios. Acuérdense que la palabra génesis es lo inicial, los principios, los orígenes, ¿no? Entonces, lo que él va a hacer es rastrear de fondo cómo se formó esta identidad moderna, que es la que nosotros vamos a encarar. Entonces, va a decir, en pocas palabras, Taylor, que esta génesis, estos inicios de la identidad moderna, que es la que hoy predomina, se concentra ante todo en tres facetas. Y que, de hecho, tienen un profundo, al menos las dos primeras, sobre todo en la segunda, y lo iremos viendo, tienen un profundo acento protestante. Y esto sí lo quiero decir de una vez. La base, el núcleo central de la identidad contemporánea que vivimos, tiene sus raíces en postulados o en posturas protestantes. Y esto ya es muy fácil, por ejemplo, demostrar. Como lo veremos en el siguiente curso, ¿no? ¿Qué hace de Ronnie? Cuando veamos la invención de la autonomía, veremos que básicamente todos estos autores provienen de tierras donde el protestantismo arraigó. Especialmente dos, Inglaterra y Alemania. Y esto ya es una realidad que podemos poner al descubierto. Por ejemplo, un aspecto en el cual se va a fundamentar, ¿no? Esta identidad moderna es la noción de la interioridad humana. O sea, el suponer en esta imagen en la cual nos definimos que nosotros únicamente nos vamos a comprender a partir de lo más íntimo de mí. O sea, lo privado. Aquello que escapa a la realidad circundante. En pocas palabras, en el individualismo. Eso es lo que vamos a ir comprendiendo, ¿eh? Por eso vean que vamos a ir al núcleo de las cuestiones. Que de hecho también es un mismo combate, nada más que nosotros somos un ejército colocado en una estrategia diferente, convocado por Joseph Ratzinger, Charles Taylor y nosotros. Es un mismo combate. Estamos en un mismo combate, pero nosotros estamos en el flanco derecho. Hay quienes van, digamos, en el punto central. Entonces, es la individualidad. El hecho de que nosotros nos vamos a definir únicamente por una supuesta profundidad interior. O sea, la noción relacionada con ello de que somos yo, de que soy algo aislado, algo individualizado, cosa que jamás se había vivido. ¿Y cómo lo hace el protestantismo? En primer lugar, bueno, lo iremos viendo, pero en primer lugar, lo hace al convertir la fe en un producto privado. No hay garantía en la cual yo pueda fundamentar objetivamente o sostener mi fe. ¿Por qué? Porque no hay sacramentos, no hay en realidad jerarquía, no hay realidad eclesial. Entonces, lo que hago es voy a volver la fe una propiedad privada y tan privada que sólo está dentro de mi interior y supuestamente sólo Dios la va a conocer. Por decirlo a grandes razones, ¿no? Cuando Lutero dice, la sola fides, o sola fides, la sola fe, significa que esta fe es mía y esta fe es interior y está en mí. Y de hecho, es esta fe la que me dará mi identidad, al menos como un yo. ¿Y en cambio cómo lo hacen los católicos? No, y para los católicos, finalmente, la fe jamás es algo subjetivo, es algo objetivo. Porque depende del seguimiento, de la obediencia a la verdad revelada. ¿Y dónde entonces se manifiesta esta fidelidad a lo que el Señor se ha dado? A través del seguimiento a la iglesia y el apego a los sacramentos. O sea, yo sé que aunque yo, por ejemplo, diga no tener fe, la fe se me da a través de todo lo que me rodea, como una realidad eclesial. Por eso entendemos que la fe católica nunca es una fe individual. Es una fe comunitaria. De tal manera que aunque yo atraviese crisis fuertes de fe, o, es decir, dificultades para permanecer fiel a Dios, porque la verdad todos atravesamos estas crisis, el hecho de acudir a un sacramento, o reconocer que alguien más ora por mí, o que alguien más me ayuda, o que alguien celebra la misa, es un motivo suficiente para darme cuenta que formamos una verdad objetiva, no subjetiva. Segundo, la afirmación de la vida corriente, que se desarrolló en el primer periodo moderno. ¿Qué es esto de la afirmación de la vida corriente? Básicamente, de manera muy sintetizada, es anular los grandes ideales de la ascética cristiana. Entonces, lo que van a decir en ese sentido, y sobre todo viene de Calvino, es, una, aquello a lo que se aspiraba en un determinado momento alcanzar, por ejemplo, a través de las grandes ascesis, a través de la vida monástica, etc., ya no es necesario. Ahora, basta con que nosotros seamos buenas personas. ¿Dónde lo vamos a hacer? A través de la vida corriente, especialmente en dos ámbitos muy determinados, el trabajo y la familia. ¿Por qué viene esta postura, especialmente de Calvino? Porque a él, al momento de sostener, por ejemplo, la predestinación, entonces él va a decir, bueno, hay quienes están condenados y hay quienes están salvados, pero no sabemos quién es quién. Entonces, la única manera que nos queda como para, vamos a decirlo así, como para consolarnos, es, bueno, yo no sé si estoy condenado o si estoy salvado, pero entonces, mientras viva en el mundo, voy a tratar de hacer lo mejor posible las cosas que me tocan. Por ejemplo, ante todo me voy a concentrar en ser un buen padre, o sea, en la afirmación de la vida corriente y en ser un buen trabajador. ¿Qué quiere decir? Que aquí entonces, en efecto, empezamos a ver una de las raíces centrales de la secularización. O sea, la secularización que busca anular cualquier, en un sentido más o menos ingenuo, es la negación de todo ámbito religioso. Pero en realidad no es esto, porque lo secular, como también lo ha mostrado Charles Taylor, consiste más bien en la anulación de lo trascendente a favor de las realidades temporales. O sea, en pocas palabras, lo secular es lo que se concentra en el tiempo. Entonces, no me interesa la eternidad, o no está a mi alcance la eternidad, entonces me voy a concentrar en el tiempo, en las realidades temporales. Voy a ser un buen trabajador, de ahí que no sea casual que Max Weber, por ejemplo, escribiera como sociólogo un libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. O sea, va a decir, en efecto, dentro de esta postura, tal parece que se fomenta muchísimo el apego al tiempo, y esto es lo secular. Ustedes, yo les recomiendo que pueden leer una gran obra de Taylor, que es de sus obras muy maduras, que se llama A Secular Age, una edad secular, o la edad, o la han traducido también de repente, la edad secular. Entonces, ¿qué significa? Que si en efecto se anula la noción de trascendencia o de eternidad, pues ahora entonces nos vamos a colocar en nuestras realidades temporales. O sea, en la dimensión en la cual se desarrolla nuestra vida en el mundo. Y esa es la afirmación de la vida corriente. Y tercera, la noción expresivista de la naturaleza como fuente moral interior. O sea, en otro giro, ahora se va a asumir la naturaleza como la expresión de nuestra realidad interior. O sea, ahora lo que se llamaría sujeto es el que va a organizar su entorno para tratar de expresar su propia identidad. O sea, ya no hay una relación objetiva con la naturaleza, sino una relación subjetiva. Y veremos cómo en la figura moderna, digamos, que empieza a surgir, aparece precisamente la noción del genio. ¿Cómo relación subjetiva con la naturaleza? Sí, o sea, ahora, digamos, la postura subjetiva se va a ver reflejada en la naturaleza a través de lo que el sujeto va a producir. En ese sentido, vamos a decirlo así, la producción artificial de un entorno. Ahora, el sujeto es el que va a marcar en la naturaleza la expresión de su propia subjetividad, que sobre todo se va a ver en el arte. O sea, ¿qué es lo que, en pocas palabras, en este sentido moderno, el sujeto ahora va a utilizar la naturaleza como un escenario para expresar su propia interioridad? O sea, modificarla para expresar o dar expresión, finalmente, a este mundito interior que él posee. Yo nada más quiero poner dos ejemplos. Primero, el contemporáneo diseño de interiores. Por ejemplo, en el diseño de interiores, se supone que uno está tratando de expresar en su entorno, se vuelve un escenario en el cual, de alguna manera, se va a buscar, en este sentido, reflejar el estado interior subjetivo, proyectarlo en un entorno. Y segundo, la configuración, por ejemplo, aquí sí, plenamente moderna, y que sobre todo se va a experimentar en París, como bien lo percató el gran Walter Benjamin y algunos otros, de la urbanización. La naturaleza da paso a la construcción subjetiva. O sea, el paso de los bosques a las ciudades. París es el ejemplo principal de esta expresión, de esta noción expresivista de la naturaleza como fuente moral interior. En este París del siglo XIX, sobre todo, donde se empiezan a configurar los grandes bulevares. O sea, este bulevar donde yo puedo caminar, pero no sólo voy a caminar a un campo abierto como antes, sino más bien rodeado de aparadores, los incipientes centros comerciales de hoy en día. Y esto va a tener un impacto fuerte, precisamente, dentro de nuestra propia identidad. Y lo vemos, por ejemplo, en las grandes ciudades. Estos son como los puntos centrales de todo el libro. O sea, lo que les estoy tratando de reducir aquí es las tesis centrales del libro, y después ya iremos viendo. ¿Pero qué hay de negativo en esto? No entiendo. Se ve de negativo en el hecho de que, entonces, el sujeto se asome como el único productor de la realidad. El sujeto es el único productor de la realidad. Hasta algo más bonito. Exactamente. O sea, se vuelve algo estrictamente subjetivo. Por ponerles un ejemplo, aquí vamos a sacar muchísimos datos sociológicos, históricos bien interesantes. Por ejemplo, el vestido. A partir del siglo XVIII y siglo XIX se empieza a hacer la comercialización de los vestidos. Ahora, en Francia, por ejemplo, se hacían muñequitas donde se utilizaban o se confeccionaban los vestidos en miniatura de los que utilizaba la aristocracia. Estas muñequitas eran llevadas a Inglaterra. Entonces, al llegar ahí, por ejemplo, la que era, vamos a suponer, una campesina o una mujer de clase baja podía mandarse a confeccionar un vestido así y suponer que por el hecho de utilizar este vestido, ella ya adquiría un determinado estatus social. Entonces, al irse confeccionando de esta manera, el hecho de utilizar una cierta manera de vestir permitía al sujeto sentirse parte de un mundo social. Y esto es lo que permitió después muchísimos fraudes. Gente que se vestía como aristócrata, pero en realidad no lo era. O al revés, ¿no? Los primeros caballeros vestidos como caballeros, pero que en realidad no tenían nada en ese sentido de caballero. Entonces, al darnos cuenta de aquí, lo que vemos es que, en efecto, y este es también uno de los puntos centrales de Taylor, es que su modo de proceder implica trazar conexiones que existen entre los sentidos del yo y las visiones morales entre la identidad y el bien. Entonces, digamos, como que el núcleo central de Charles Taylor consiste en llevar a cabo una auténtica apreciación de lo que llamamos moral. Y en este sentido, recuperar finalmente la trascendencia que esta simple palabrita posee. Y esto lo va a llevar a dirigir, precisamente, ¿no?, los nexos que hay entre la identidad y el bien. Dicho brevemente, Taylor va a sostener que el bien, lo que llamamos bien, es algo que trasciende al sujeto y por lo tanto no es algo subjetivo, contrario a lo que dice nuestra identidad moderna. Va a decir más bien Taylor, el bien es algo objetivo, es algo que regula la existencia y que incluso va a implicar renuncias a los propios gustos. En este sentido, va a decir Taylor, por ejemplo, el bien es lo que orienta el desarrollo de la vida humana. Cuando se pierde la noción de bien, entonces la existencia humana queda a la deriva. ¿Por qué? Porque cualquier cosa pasaría a ser bueno, que es lo que fomenta el relativismo actual. Si no hay un bien objetivo que dirija las vidas de los hombres, entonces, al parecer, cada quien va a elegir lo que le parezca bueno. Entonces, aquí es donde Taylor empieza a enfatizar una profunda diferencia. Lo correcto no necesariamente es el bien. O sea, lo que está diciendo es, el hacer lo correcto no necesariamente conduce al bien. ¿Por qué? Porque el bien es una exigencia ontológica. El bien no es más que un cambio profundo de nuestro ser. Y eso es el cristianismo, dicho sea de paso. Aquí es donde se ve la profundidad de Charles Taylor. O sea, el bien es una exigencia ontológica. ¿Por qué? Porque el bien involucra un profundo cambio de ser. Al grado de que a veces el bien implicará mi propia anulación. Por ejemplo, el anular mis prioridades en favor de las prioridades de los demás. Y esa es la caridad. Aunque a veces no necesariamente me guste. O no necesariamente, vamos a decirlo así, yo me sienta cómodo. Entonces, en gran medida, precisamente, y esta es como una de las aportaciones más fuertes de Taylor, es la recuperación del bien y la relación que mantiene con nuestra propia identidad. Lo que va a decir Taylor, vivimos una cultura donde el bien no aparece. Porque todo se ha reducido a la mera preferencia subjetiva. Entonces, justamente uno de los aspectos contra los que va a combatir duramente Taylor, es contra la subjetividad moderna. O sea, contra la supuesta desvinculación humana. Y esto tiene un impacto tremendo en la realidad católica. Porque por ello, iremos entendiendo por qué no conformamos nuevamente verdaderas comunidades. Taylor está al servicio del espíritu de la verdad. Y hay que comprender el combate que está llevando a cabo. No son tanto las tesis filosóficas de primera línea, las que realmente importan, sino lo que está de fondo en el proyecto filosófico de Taylor. Porque lo que realmente está de fondo en el proyecto filosófico de Taylor es la recuperación del ser humano. Pero antes de pasar a lo humano, recuperar de nuevo nuestro propio ser. O sea, entender lo que somos en estos momentos. Y por lo tanto, tomar una postura con respecto a lo que esperamos ser de aquí en adelante. Por eso les decía, es como este recorrido general. Entonces, va a decir Taylor, bueno, para ver tales conexiones, es necesario apreciar primero el lugar en el que se sitúa el bien. En más de un sentido, dentro de nuestra perspectiva moral y en nuestra vida. Entonces, situar dónde está localizado el bien con respecto a nuestras vidas. Y aquí, así como vimos que en un primer momento Taylor va a enfrentar un serio combate contra el individualismo, ahora va a enfrentar un serio combate contra el moderno relativismo. Estos son los rivales fundamentales de Taylor en esta obra. Al menos en estas posturas. Individualismo y relativismo. Porque son, digamos, los elementos que en efecto fueron configurando de manera gradual nuestra actual identidad. En pocas palabras, nuestro ser contemporáneo, lo que somos hoy en día, está fuertemente impregnado tanto de individualismo como de relativismo. Entonces, Taylor se va a ir a la génesis para entender de dónde proviene. Y, obviamente, poder asumir una postura al respecto. Entonces, lo que va a hacer Taylor es poner al descubierto la descuidada relación que existe entre el yo y la moral. Entonces, lo primero que vemos es que ya para Taylor, el yo, como tal, como identidad humana, mantiene una verdadera relación con la moral. Ahora, lo primero que hay que detectar entonces es lo siguiente. Darnos cuenta que la propia palabra moral ha sido desprestigiada. ¿Por qué? Por la afirmación de la vida corriente. En pocas palabras, hoy que consideramos moral la división clara o la diferenciación entre lo correcto y lo incorrecto. A ese nivel mínimo. O sea, la regulación de nuestro comportamiento ordinario. Eso es lo que hoy se entiende por moral. Aquello que va a regular nuestras propias relaciones humanas. En cambio, dice Taylor, es que no es así. La moral, en realidad, siempre nos dirige al bien. Y el bien implica una profunda transformación de nuestro ser. En pocas palabras, el bien no es un deber. El bien, en este sentido, al no ser un deber, involucra una exigencia ontológica. El bien es lo que orienta al ser. Y por lo tanto, orienta al ser humano en su verdadero desarrollo de existencia. El bien es lo único que, en este sentido, permite al ser humano alcanzar su plenitud. Su verdadera humanidad. Entonces, lo que necesitamos reconocer en este sentido es que lo que llamamos bien es fe. Precisamente, algo trascendente. No es algo que los sujetos inventan o deciden. Eso sería lo correcto. Quedarnos o conformarnos con lo que nosotros afirmamos que es correcto. Porque habla de bien, no habla de Dios. Bueno, habla de bien porque lo primero que le interesa a Taylor es mostrar cómo esta noción de bien está profundamente implicada en nuestra propia realización humana. Visto incluso desde el punto de vista de nuestra identidad. Sabemos que este bien, en efecto, apunta hacia Dios. Pero lo primero que hay que reconocer es que el bien en sí mismo es lo que orienta la existencia humana para dirigirla a su verdadero sentido, que sería, en este sentido, la plenitud. ¿En dónde quedaría una vida humana si se despega, finalmente, de la moral? Y lo que va a decir es, justamente, cuando el bien se omite o cuando uno ya no se deja orientar por el bien, entonces, lo único que vemos es el declive o, finalmente, la decadencia de la propia realidad humana. O sea, en estos términos, enteramente humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que va a buscar en este sentido Taylor, en este recorrido? Lo primero es, bueno, que seamos capaces de abordar los fenómenos de la modernidad de un modo más provechoso y menos limitado que el habitual. O sea, nada ya de parcialidades ingenuas, sino realmente captar lo que está aquí de por medio, ¿no? Y, por lo tanto, va a decir que entender correctamente la modernidad y, por ende, nuestra propia identidad es un ejercicio de recuperación. O sea, lo que necesitamos es recuperar nuestro auténtico ser humano. Vuelvo a insistir, no como se ha solido definir en términos artificiales o en términos sumamente superficiales, limitados. No, sino realmente recuperar las exigencias que esto, digamos, traería consigo, ¿no? ¿Qué es, digamos, lo que, en efecto, nosotros quisiéramos mostrar? Entonces, lo primero que va a sostener es, bueno, debemos reconocer que nuestra identidad actual es mucho más rica en fuentes morales que lo que solemos pensar. O sea, no podemos ser ingenuos y suponer que la moral o el bien no importa en la vida humana. Lo que va a decir, más bien, Taylor es lo contrario. Una vida humana que no está orientada por el bien, entonces, se convierte en algo sin valor. La moralidad se degrada, por mucho que quiera sustituirlo con algunas perspectivas subjetivas. O decir, bueno, las preferencias, los gustos o los criterios subjetivos. Y el primer, digamos, la primera denuncia que hace Taylor es, bueno, esta riqueza de las fuentes morales resulta ahora invisible por el empobrecimiento del lenguaje filosófico. O sea, ¿qué quiere decir? Que los filósofos, al parecer contemporáneos, tampoco están haciendo bien su chamba. Porque en lugar de mostrar la riqueza de la moral, que involucraría también un profundo enriquecimiento del lenguaje filosófico, lo han empobrecido. ¿Y por qué lo han empobrecido? Porque han reducido la moral a los criterios de lo correcto y lo incorrecto en la vida ordinaria. En pocas palabras, se ha perdido de vista la trascendencia de la vida humana que el bien nos aporta. Más allá de nuestros propios gustos o más allá de nuestras propias preferencias. Por eso, este ejercicio de recuperación para Taylor no es algo solo importante, sino apremiante. Y es lo que él va a buscar. O sea, finalmente, el enriquecimiento del lenguaje filosófico para captar las realidades en las cuales hoy estamos nosotros insertos. Entonces, estos, digamos, solamente son como las coordenadas centrales dentro de las cuales nosotros nos iremos moviendo. Entonces, en la primera parte del libro, que es un libro también bastante amplio, se titula La identidad y el bien. Que es, digamos, el núcleo central hacia el cual Charles Taylor se quiere dirigir. O sea, ¿cuál es la relación fundamental que se da entre la identidad y el bien? Digo, no vamos a acabar de ver aquí todo el libro, porque son como 800 páginas. Se llama el libro de la identidad... Se llama Fuentes del yo. Fuentes del yo. Fuentes del yo. Construcción, la construcción de la identidad moderna. Precisamente, Taylor, en el capítulo 1, comienza hablando de los marcos referenciales ineludibles. O sea, ¿dónde es que nos estamos moviendo y que no podemos omitirlos? ¿Cuáles son los elementos que forman parte de nuestra actual identidad moderna? Les vuelvo a repetir, nos guste o no. Entonces, lo que a Taylor le interesa, tratando de resumir también para los que acaban de llegar, así de manera muy, 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 muy simpética, es, le interesa comprender qué somos en estos momentos. Y, por lo tanto, comprender cómo llegamos a ser de esta manera. Y, por lo tanto, darnos cuenta qué postura vamos a asumir en lo futuro. O sea, cómo, de qué manera nos disponemos a ser en lo que viene. En lo que viene. Porque, finalmente, para Taylor, lo que llama identidad es una trayectoria. No solamente es una historia alinearte, sino que es una trayectoria. Entonces, él va a decir, necesitamos darnos cuenta dónde nos encontramos ahora, en el plano ontológico. Más allá de lo histórico, más allá de lo económico. O sea, en el plano ontológico. Y esta es una de las exigencias, por ejemplo, que la Iglesia de hoy en día nos está marcando de manera clara y contundente. Somos o no católicos. Punto. Ya no es qué hacemos, qué pensamos hacer, qué he realizado. Soy o no soy católico. Ese es el cuestionamiento fundamental de la Iglesia de estos tiempos, de la Iglesia contemporánea. Ya no es tanto los proyectos, vamos a decirlo así, laborales o de actividades que se piensan realizar. Somos o no somos. Hacia allá es donde, en efecto, me parece que se dirige esta exigencia contemporánea. Entonces, si ya vamos al apartado 1-1, del capítulo 1, para que ustedes también, si en algún momento lo releen y valdría la pena, es, bueno, va a decir Taylor, vamos a rastrear primero nuestra noción moderna de lo que es ser un agente humano, una persona o un yo. O sea, primero vamos a rastrear genéticamente, o sea, vamos a ver sus principios, cómo es que se empezó a desarrollar nuestra noción moderna de lo que significa ser un agente humano. Y por lo tanto, va a decir Taylor, vamos a ahondar, a profundizar en la comprensión de cómo se han desarrollado nuestras ideas del bien. O sea, acuérdense, para Taylor, el bien es algo que está indiscutiblemente vinculado al ser. El ser no es neutral. No se puede hablar en ese sentido del ser a secas. Sino que está finalmente, ¿no?, orientado o iluminado, podríamos decirlo así, por el bien. Entonces, va a decir Taylor, bueno, la identidad personal, o selfhood, y el bien, o dicho de otra manera, la individualidad y la moral, son temas que van inextricablemente entretejidos. Entonces, lo primero que nos recuerda en ese sentido Taylor, es que uno de los factores determinantes de la identidad moderna fue la desvinculación. Más adelante la va a mencionar de manera ya clara. O sea, en suponer que somos seres aislados, desvinculados unos de otros, y que no tenemos algo en particular que nos pueda dirigir a todos nosotros en conjunto. Sino que cada quien define las cosas como se le da la gana, cada quien hace las cosas como se le da la gana. Y entonces, no fomentamos una comprensión adecuada de nuestra propia realidad humana. Entonces, va a decir Taylor, es por ello que cuando nosotros hablamos de un ser humano, tenemos que darnos cuenta que la moral, para Taylor, la noción del bien, son temas que van inextricablemente entretejidos. O sea, no podemos hablar de una realidad humana como si fuera un ser aislado de todo lo demás. Y peor aún, aislado, desvinculado de todos los demás. Sino que tenemos que entender de qué manera se están vinculando el bien y la identidad. Entonces, dice Taylor, gran parte de la filosofía moral contemporánea se ha centrado demasiado restrictivamente en la moral. Y aquí es donde entra el punto central. Dice, esta filosofía moral ha tenido que centrarse en lo que es correcto hacer, en vez de concentrarse, ante todo, en la naturaleza de la vida buena. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, esta filosofía moral se ha empobrecido porque limita nuestras expectativas a lo que es correcto hacer aquí y ahora. O sea, aquí en el mundo. Y por lo tanto, tenemos una mentalidad secular. Nosotros también, en este sentido, somos seculares. ¿Por qué seculares? Porque seguimos finalmente limitados y apegados a nuestra realidad temporal. ¿Qué quiere decir? Que nuestros proyectos modernos, incluso como seres humanos, son a corto plazo. Quiero tener este trabajo. Quiero casarme de esta forma. Quiero tener tantos hijos. Quiero comprarme un club de golf. Quiero conocer tal país. Quiero irme a Disneylandia. O sea, lo que quieran. Quiero hacerme una liposucción. La que quieran. Y porque lo consideramos correcto. Quiero ponerme a dieta porque estoy muy gordo, porque estoy muy gorda. Estoy una estiradita por acá. No sé qué tanto. Una levantadita por acá, otra por allá. Pero, o sea, son proyectos de corta duración. Porque están regidos por el tiempo. Entonces, lo que nos está diciendo Taylor es, la moral implica el bien. Y aquí sí ya podemos avanzar. ¿Y qué es el bien? La naturaleza de la vida buena. Ahora, en pocas palabras, hoy nuestra postura moral, y por eso lo vamos a vincular con San Agustín y los tratados morales, que es como la introducción contemporánea para que vean como San Agustín va en la misma línea. O sea, la línea de la verdad, la moral, el bien, la naturaleza de la vida buena, implica las grandes expectativas. O sea, las expectativas de una auténtica trascendencia. Y ya no únicamente de criterios reguladores a corto plazo. Las relaciones seculares. Acuérdense, secular es en los siglos, no en el tiempo. Lo que se vive en el tiempo. Entonces, por eso dice Taylor que se ha empobrecido, por ejemplo, nuestra postura moral. Porque consideramos que únicamente se va a referir a ciertos criterios de lo que es correcto hacer. Ay, perdón. De lo que es correcto hacer. Y ya no nos fijamos en la naturaleza de la vida buena. O sea, en la importancia que tiene para nosotros el proyecto de ser. Por ejemplo, hoy, y esto es cierto, hoy no nos interesa ser buenos. Hoy nos interesa hacer el bien. Porque con ello, llegamos a imaginar que podré cubrir mis profundas fallas humanas. Soy un hipócrita, pero ayudo, hago cosas buenas. ¿No? Soy un esposo infiel. Ah, pero bueno, hago cenas familiares, le regalo su refrigerador, cada año le cambio la sala, hago cosas buenas. Entonces, lo primero que dice Taylor es que en términos morales, confundimos las cosas. Dejamos de lado el ser para irnos al hacer. Y por lo tanto, concentrarnos en puros criterios. Pero, ¿esto es solo verlo para un creyente? ¿Para un no creyente eso no vale? No, o sea, incluso dentro de la propia, vamos a decirlo así, postura enteramente humana. Aún como no creyente. La trascendencia. Pero ni siquiera trascendencia en la propia realidad humana. Ni siquiera en eso. Ya no digamos por plantearlo en una expectativa religiosa, sino dentro de la propia realidad humana. Me voy a conformar, por ejemplo, con lo que es correcto hacer. Ejemplo, iré a trabajar, pero sin importarme la realidad de mis compañeros. Únicamente compro mi trabajo. Pero eso sí, hago lo correcto. Entro puntual, salgo puntual. Aunque todo lo demás no me interese. Esta es, digamos, la realidad profunda que en efecto hoy en día vivimos. O sea, esto es lo que ha dominado. ¿Por qué? Porque forma parte, precisamente, de nuestra identidad moderna. A esto es a lo que Taylor le llama moralista. El moralismo es algo nefasto. ¿Por qué? Porque conduce a la mediocridad humana. Un ejemplo. Yo realmente no soy católico, pero voy a misa. Hago cosas, hago oración, rezo el rosario, pero miento, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que en realidad hay incoherencia. Entonces, de otra manera podríamos decir, ¿qué es el bien? La coherencia de lo que somos. Eso es el bien. Ese es el bien. Y el bien no necesariamente se conduce o se limita a lo bueno. Algo puede ser bueno. Y no obstante, no conducirnos precisamente al bien. Por ejemplo, ¿es bueno trabajar? Sí. Pero el bien a veces nos lleva, si es necesario, dejar el trabajo por socorrer a un prójimo. Sea o no sea familia. Pero si yo dijera, no, 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 yo no falto al trabajo porque yo soy muy correcto, soy muy responsable, pero desprecio esta realidad. Entonces fue algo bueno. Pero no estuvo orientado finalmente por el bien. Entonces, ¿qué es lo que hace en este sentido? El bien también nos muestra la insuficiencia de los criterios morales que únicamente se conforman con lo que es correcto hacer. O sea, con el mero moralismo. El bien, como les dije al principio, involucra una verdadera transfiguración de nuestro ser. Esto es el bien. Y eso es a lo que nos va a llevar al intento humano de vivir la mejor de las vidas posibles. ¿Qué es lo que hace el moralismo? Proponer la peor de las vidas posibles. O sea, la más mediocre. Yo hago cosas correctas. Por ejemplo, bueno, yo le ayudo a mi madre. Pero en realidad la del resto. La odio o la desprecio. Pero lo hago. Y entonces hago lo correcto, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Mando dinero y no la veo. Por ejemplo, ¿no? Le mando comida, pero no como con ella o no como con él. Hago lo correcto. Nunca me paso un alto. Pero hablo mal de toda la gente. Pero hago lo correcto. Esto es lo que, por ejemplo, sorprendió cuando hicieron los juicios de Nuremberg a Hannah Arendt y a otros que llamaron la banalidad del mal. Le decían, oye, pero ¿por qué hiciste lo que hiciste, no? Y ellos decían, pero yo hice lo correcto. Cumplí con mi deber. Nunca falté. Revisen los expedientes. Siempre llegué temprano. Me salí puntual. Nunca me quedé dormido. Cumplí con órdenes. Hice lo correcto. ¿Por qué me están juzgando? Ahí es donde entra un punto central. O sea, el moralismo no es más que el disfraz de la mediocridad humana. Ese es el moralismo. Por ejemplo, yo voy a dar mi diezmo, pero eso no me va a obligar a ser generoso. Por ejemplo, me quedo o lo que hago, ¿no? Doy. Hago lo correcto al dar. Pero en realidad no soy generoso. Porque para Taylor lo que se ha puesto en juego es que el moralismo o el moralista únicamente se conforma con lo que es correcto hacer. En cambio, la moral, va a decir Taylor, que nos conduce al bien, involucra a la naturaleza total de la vida buena. O sea, lo que nos está recordando en ese sentido Taylor es muy concreto. La moral no se reduce al hacer. Se reduce al ser. La moral involucra a lo que somos. Es decir, que es el moralismo. Ah, eso viene después. Pero veremos que es otra de las variantes de la identidad moderna. O sea, lo que estamos entendiendo es qué somos en estos momentos y por qué somos así. Eso es lo que queremos entender. ¿Por qué? Porque esta es parte necesaria, lo que les decía, de esta evangelización contemporánea. Para poder llegar, hay que entender qué es lo que somos y cómo es que llegamos a ser de esta manera. Si no, no hay manera otra vez de vincularse profunda e íntimamente con las demás almas, ¿no? Otra vez. O sea, no solamente por sus obras los evaluaréis. No, por sus obras los conoceréis. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Lo que son, quiénes son realmente. Y eso nos lleva entonces a contemplar las cosas de fondo, a darnos cuenta de lo que realmente somos. Bueno, si esto es así, entonces lo que va a buscar Taylor en un primer momento es plantear y examinar la riqueza de los lenguajes del trasfondo que utilizamos para sentar las bases de las obligaciones morales que reconocemos. Entonces, estos trasfondos para Taylor no son más que todos los elementos inarticulados que por cultura hemos ido adoptando de manera gradual y que ya no nos detenemos a pensar ni su significado ni la repercusión que tiene, por ejemplo, para nuestras respectivas vidas. Es algo que ya lo damos por hecho. Ese es nuestro trasfondo. Pero no nos ponemos a pensar realmente en qué se basan o cuál sería el sustento que esto conlleva. Por ejemplo, el cómo te ven, te tratan. Ese es un trasfondo. Ya lo damos por un hecho. Porque aceptamos que vivimos finalmente en una sociedad sumamente seducida por la artificialidad. Por lo estético, ¿no? Entonces, ya lo damos por hecho. Pero a ver, no nos ponemos a pensar, a ver, pero realmente de dónde proviene, en qué se basa, en qué se fundamenta, tiene o no tiene sentido, etcétera, etcétera. Ya no. Simple y sencillamente lo damos por hecho. Entonces, si una muchachita, por ejemplo, va a buscar trabajo, lo primero que le dice la mamá es, no, ponte guapa, ponte minifalda, un escote, perfúmate. Pues, ¿qué va a un catálogo o qué? Va a un trabajón, pero para nosotros ya está dada, vamos a decirlo así, una determinada mentalidad. Y con ello, según nosotros, vamos adoptando determinadas obligaciones. Entonces, se trata de explorar este trasfondo que respalda alguna de las intuiciones morales y espirituales, para saber qué entiende Taylor por espiritual, de nuestros cuetáneos, ¿no? En lo concerniente a nuestra naturaleza y situación espiritual. Entonces, habría entonces que desentrañar este trasfondo y dilucidar qué papel desempeña en nuestras vidas. O sea, ¿qué estamos viviendo? Esto sería un punto central. Vamos a captar qué estamos viviendo. ¿Cuáles son las ideas que ya se han convertido en prácticas habituales en nosotros? Y que son, de hecho, aquellas que, de manera principal, nos mueven. Que han creado o han suministrado, finalmente, imágenes en nosotros, que, de la manera de un trasfondo, van generando como en el escenario en el cual nos vamos desenvolviendo. O en el cual nosotros vamos actuando, aparentemente, como seres humanos. Yo les decía al inicio, uno de estos criterios viene de Calvino. Cuando Calvino desarrolla, por ejemplo, la teoría de la predestinación, que en pocas palabras era sostener que unos están salvados, pero otros condenados, y como no podemos saber quién sí y quién no, lo único que nos queda es, vamos a hacer lo posible, porque al menos en el mundo mostremos en nuestro hacer que somos buenos. ¿Dónde lo vamos a demostrar? Sobre todo en dos ámbitos, el laboral y el familiar. Vamos a ser buenos trabajadores y vamos a ser buenos padres. ¿Y qué trajo eso consigo? El puritanismo. Así de sencillo. Exacto. Ahí nos vamos a volver puritanos, que es, de hecho, lo que van a heredar los gringos, ¿no? En este puritanismo, precisamente al llegar. Entonces, no, 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 no. Yo soy un buen trabajador, soy un buen padre de familia, pero con criterios, finalmente, moralistas. Vamos a empezar a obsesionarnos por esta idea de la salvación incierta o de la condenación incierta, y nos vamos a esforzar todo lo posible para mostrar en nuestras vidas que al menos, si estamos condenados, probablemente seríamos dignos de salvación. Al menos. Entonces, la vida humana se va a transformar en una mera apariencia social. Vamos a regirnos por los criterios morales. ¿Qué es lo que, a qué nos ayuda, Taylor? Nos ayuda a hacer una nueva purificación de lo que decimos ser, o sea, de lo que somos, y evaluar qué tan genuinamente estamos realmente en la verdad o no. Este es, digamos, uno de los desafíos profundos. Por eso les decía, no es casual que incluso Taylor, ya en sus últimas obras, se haya dedicado a la cuestión religiosa, especialmente cristiana. Aquí lo van a ver. Van a ver cómo, en efecto, se dirigen a aspectos enteramente católicos. En un país, Canadá, bastante anticatólico, y ahí tenemos, ¿saben qué nos lo puede decir? No es algo que predomine el catolicismo en Canadá. Digamos, ¿a dónde va? Este es como el verdadero, la aportación fuertemente espiritual de Taylor. Taylor detectó muy bien una de las peores tentaciones espirituales que vivimos. Uno de los peores errores que hoy en día está extendido. Y es la corrupción del ser, pero disfrazada con la corrección del hacer. En síntesis, esa es de las peores tentaciones. Las vuelvo a repetir. La corrupción del ser, ¿no? Con el disfraz de la corrección en el hacer. Lo que te está diciendo es muy sencillo esta tentación. Tú sé malo, pero haz cosas buenas para callar tu conciencia, para que finalmente los demás se queden tranquilos. Entonces, si nosotros no despertamos, también nos vamos a dejar arrastrar por ello. Porque Taylor se percató en efecto, digo, viniendo de esta cultura que conoce bien y que además ha hablado en términos políticos y de la laicidad y de la secularización, mientras ha entrado en diálogo con diversos filósofos, etcétera, 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 sabe muy bien que hoy en día lo que ha denigrado incluso la realidad humana es la separación del ser y el hacer. O sea, que tengas un ser podrido. Sé mala persona, pero disfrázala con tu corrección del hacer. Y esto, finalmente, ¿no? Lo va a detectar que proviene de una postura protestante. Y tiene toda la razón. ¿En qué sentido? Lo que dijimos, ¿no? La afirmación de la vida corriente. Aunque tú tengas podrido tu ser, tú concéntrate en el hacer, haz lo correcto y con eso te basta. ¿Por qué? Porque esa es una de las peores tentaciones, de las peores seducciones espirituales que hoy en día se viven. Dicen, no, no, no te fijes en tu ser. Y si te fijas en tu ser, entonces no importa. Tú tranquilízalo con tu correcto hacer. Ejemplo, tú sé eres, ¿no? Sé en el ser, en tu lógico. Tú sé infiel a tu esposa, pero llévala a comer los domingos. Llévala un ramo de flores. Háblale bien, cómprale un perfume. Pero tú sé infiel. Entonces, aquí es cuando vemos, ¿no? Una, vamos a decirlo así, una herida profunda en nuestra realidad contemporánea. Y eso es lo que Taylor también va a delatar. Y no es casual que incluso a Taylor le dieran el premio Templeton. Templeton es esta universidad que se dedica, digamos, a premiar a aquellos autores que han indagado más en la realidad contemporánea. Y han dado diagnósticos profundos y diagnósticos serios. Les decía que ya en sus últimos textos de Taylor ya es básicamente de aquí, pasándolo, digamos, de lo filosófico a lo más profundamente ontológico todavía, que es la realidad espiritual de las personas en una era secular. O sea, en la actual secularización, que tanto se habla y que tanto se debate. Entonces, en síntesis, también para los que llegaron tarde, ¿qué es la secularización? La limitación de la realidad humana al ámbito temporal. Eso es lo secular. Incluso la autoconciencia y la autoconciencia no tienen este poder de librarse de un engaño de esta magnitud. En pocas palabras, si no es por una intervención directa y extraordinaria de la gracia, el ser humano está perdido. Tal cual, ¿eh? No creas que hay algo absoluto en el hombre, ni siquiera su conciencia. Porque, es decir, algo queda, ¿no? Es como echar toneladas de lodo sobre una vela, para que te des una idea. Digamos, la radicalidad que esto conlleva. Por ejemplo, esto que estoy dando ustedes en otro nivel, esto lo estoy dando ahorita en el CCH. Imagínense el impacto que tiene. Y yo no hablo ni de Dios, ni de la religión, ni nada. Y lo captan. Cáptan. Es que se desfigura la imagen y la semejanza. Exacto. Sí, o sea, es lo que lo va a tener. ¿La definición de secularización, por favor? O sea, la limitación de todo al ámbito temporal. O sea, por ejemplo, me voy a casar porque quiero estar los próximos, lo que me reste de vida acompañado. O porque quiero tener hijos y verlos ingresar a la universidad. O quiero trabajar para tener mi casa en Acapulco, muy bonita. O quiero ir a viajar al mundo. O sea, en pocas palabras, todo vinculado al ámbito temporal. O sea, a lo que mientras vivamos en esta tierra y estemos en el mundo. El tener también puede hablar. Claro. Eso es lo secular. Entonces, lo que dice Taylor es, ¿qué se opone a la secularización? Pues el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo se supone que es la postura de vida que está basada en ideales eternos. Y por lo tanto, trascendentes. Lo que está de por medio no es qué casa tengo. Es la salvación de todas las almas. Porque ni siquiera es la mía la que está involucrada. La salvación de todas. Quiero casarme y tener un matrimonio para que en la bondad de Dios se generen nuevos saltos para este mundo. Por ejemplo. O sea, la magnitud, la calidad de los proyectos. Y esta es una de las cosas que está afirmando Taylor. Y lo está afirmando, digamos, con una radicalidad bastante seria. Pueden hasta buscarle en YouTube algunas conferencias que ha dado en inglés. Hay por ahí algunas en francés. Aquí lo que vemos es que, en efecto, lo que dice Taylor es, necesitamos llevar a cabo una recuperación. O sea, recuperar esta dimensión que contempla y abarca nuestras creencias y conciencias morales. O sea, el papel que juega la creencia es fundamental en la vida humana. Nadie puede vivir sin creer. La creencia incluso forma parte de nuestra propia realidad humana. Va a decir, aunque hoy se suele mantener o suponer, que son irrelevantes. ¿Por qué? Porque no estarían en este sentido dadas a partir de cuestiones fundamentalmente científicas. ¿Por qué? Porque es también hoy lo que se sostiene. Mira, tú haz lo correcto, aunque creas lo que se te dé la gana. Las creencias no son fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que vimos al inicio, una de las posturas modernas y que vienen del protestantismo, porque a partir de aquí, sí, les anuncio que ya voy a emprender un fuerte combate contra el protestantismo. No sé cuándo termine, pero ya lo empecé. Entonces, sí, ya, 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 ya. O sea, condi desde las raíces profundas. Entonces, uno de los aspectos, precisamente, que vienen del protestantismo es, mientras tú te portes bien exteriormente, mientras hagas lo correcto, no importa, tú cree lo que se te dé la gana. ¿Por qué? Porque va a ser algo individual, algo subjetivo, algo privado, ¿no? Algo que va a depender de tu conciencia. Y esa es una postura que nuestra sociedad adquirió. Mira, tú cumple con tu trabajo. En lo que creas, no me interesa. Va a quedar dejado, ¿qué? De lado. Tú cásate por la iglesia. En lo que creas, o si realmente crees o no en el matrimonio, no me interesa. Tú te casas. Y nos hemos quedado en la exterioridad. Estéril. En que lo que importó más, no es tanto como el aspecto ritualista de estas posturas. Sino las ideas que se transmitieron y se convirtieron en convicciones sociales. O sea, vamos a decirlo así, como en herencias culturales, en trasfondos. Por eso, lo que involucra más ahorita es poner al descubierto y rechazar las teorías que se hicieron para nosotros hábitos intelectuales o hábitos morales. O sea, tanto formas de pensar como formas de vivir. Después ya hacemos unas referencias concretas. Pero esto es lo que se filtró. ¿Se acuerdan que yo les dije desde el proyecto que había empezado a tener un proyecto llamado Filtraciones? O sea, ¿qué se filtró? O sea, ¿qué es lo que finalmente en este sentido se filtró? Y hoy en día está de manera presente y de manera vigente en nuestra propia existencia. Bueno, entonces, Taylor lo que en efecto va a mostrar es esta dimensión de las creencias es sumamente importante para una persona. No puede ser dejada de lado. No es algo que yo pueda, digamos, eliminar así de sencillo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que la gente cree determina lo que la gente está dispuesta a hacer o no hacer. En pocas palabras, la dimensión de las creencias tiene un impacto fuerte en la propia vida humana. Creo que es cierto que es la dimensión de la conciencia. Pero lo que vamos a ver es que esta conciencia no es algo subjetivo y a mí cada vez me queda más, más claro. Llegamos a una especie de hechizo y este es de verdad otro hechizo protestante de que la conciencia es algo así como el lugar impecable e incorruptible del ser humano que permaneció allá adentro. No. Pero hay que recuperar. Te voy a poner eso. Es como haber tenido un bosque y haber perdido el lugar al que llegaste. Te extraviaste. No puedes llegar por ti solo. No. Pero tenemos que ser guiados por alguien más. Ahí es cuando entra lo que el Señor decía. Ustedes son la luz del mundo. Tenemos que recuperar nuevamente esta dimensión profunda. Pero ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Lo que pasa es que además del relativismo y del individualismo, hay otros dos factores que hoy en día nos tienen verdaderamente intoxicados. La noción de autonomía, o sea, de que somos autónomos e independientes unos de otros y que también nos ha envenenado, como no tienen idea, de manera general. Y otra, la noción extraña hoy, por ejemplo, de que de esta autonomía nosotros somos autosuficientes. Autonomía y autosuficiencia. O sea, si yo realmente me dedico a encontrar la verdad, la encuentro. Si yo quiero recuperar la integridad de mi conciencia, la alcanzo. Si yo me lo propongo, lo alcanzo. Mentira. ¿Por qué mentira? Y lo digo abiertamente. ¿Por qué mentira? Porque nuestra propia realidad ontológica siempre viene dada de un acompañamiento externo. ¿Qué quiere decir? Nosotros no obtenemos nada por nosotros mismos. Todo es recibido. Y lo veremos aquí hasta el lenguaje. Las formas de pensar, las formas de vivir, las formas de sentir. Incluso lo que llamamos conciencia. ¿Qué tanto se me favoreció? ¿Qué tanto se me enseñó? ¿Qué tanto se me transmitió? Ese aprendizaje de tener un desarrollo profundo justamente de la conciencia. Esta es una de las implicaciones fuertes que aquí se tiene. Eso aquí lo iremos mencionando en su momento. Veremos cómo muchos precisamente se pusieron a desarrollar esta idea de la autonomía. Lo cual trajo consigo la imagen de un sujeto desvinculado. ¿Súper cuadroso? Ah, no, claro. Porque él es el omnipotente, ¿no? Si tú puedes, quieres. Que son las formas útiles en las que hoy, por ejemplo, escuchamos que dicen, si tú te lo propones, lo alcanzas. Si tú te programas, lo obtienes. Si tú te decides, es tuyo. Decimos hoy, es que todo está en ti. Mentira. No todo está en ti. Y lo que está en ti, se te dio. En pocas palabras, hemos olvidado que nosotros tenemos lazos profundos que nos vinculan a muchísima gente. Cada uno de nosotros es totalmente dependiente de otras personas. Desde ahí, genéticamente, culturalmente, socialmente, políticamente, familiarmente, en todos los ámbitos. Entonces, uno de los puntos centrales que Taylor va a atacar es la cuestión de la autonomía. Por eso, hay un libro que estudiaremos pronto que se llama La invención de la autonomía. ¿Cómo se inventó? ¿Cómo se llegó? ¿Qué se fue diciendo? Tiene éxito porque está basado en una idea muy arraigada. La falsa idea de la autonomía. Yo me mando a mí mismo. Entonces, yo me impongo mis derechos. Yo voy a decidir qué hacer con mi vida, con mi cuerpo, con mi situación. Es mi vida. O sea, estoy finalmente desvinculado de todo lo demás. Entonces, ¿qué es tu vida? Ah, no, claro. Es mío. Solo estoy yo. ¿Por qué dices que viene del siglo XVII? Viene del siglo XVII porque ahí, digamos, va a haber como una ruptura debido, y bueno, lo voy a adelantar brevemente. Esto se debe al siglo XVII, sobre todo debido a las guerras de religión que se están generando en los países protestantes. Básicamente, Inglaterra, que es la primera revolución moderna en 1688. Después, Francia y Alemania, que va a llevar incluso a la Revolución Francesa. Estas violentas guerras que se estaban dando entre facciones cristianas. O sea, entre facciones ya protestantes. Esto trajo consigo, finalmente, una, una profunda desconfianza de la realidad religiosa dominante, que había sido precisamente el cristianismo. Segunda, buscar fuentes alternativas en las cuales ahora fundamentar la autoridad que supuestamente se perdió por esta serie de conflictos dados. Y tercera, tratar ahora, entonces, de reinventar una nueva comprensión de la realidad humana y de la realidad en general. Por eso les decía, las consecuencias que trajo consigo la Reforma, a partir de Lutero, son mucho más graves de los que ustedes pueden suponer. No crean que solo es que hubo un sisma a nivel eclesial, una división. Es que, en realidad, esta división lo que hizo fue propagar el veneno letal del error. Y errores que se fueron arraigando hasta convertirse en imaginarios sumamente establecidos en la mentalidad de muchísima gente. Y eso es lo que trajo consigo. O sea, finalmente, ¿no?, esta dificultad que se tenía para poder entender, realmente, en pocas palabras, dónde estaba la verdad. ¿Dónde estaba? Si, al parecer, había solamente guerras violentas de religión. Y esto llevó a autores, por ejemplo, británicos, ya desde el siglo XVII, como Thomas Hobbes y otros, a tratar ahora de establecer un nuevo programa basado en una realidad legal. Si la Iglesia ha perdido autoridad y ya, digamos, no se cuenta con una figura de autoridad, pues hay que inventarla. ¿Cómo la vamos a inventar? Muy sencillo. Vamos a hablar, entonces, de un representante de este poder. O sea, alguien que represente el poder político. Y por ahí iría, digamos, esta teoría política de Thomas Hobbes. Y así empezó. Una vez que esto se fue desligando, por supuesto, con el auge incipiente de las llamadas ciencias naturales, pues entonces se empezaron a buscar explicaciones alternativas. Ya no es, ya no nos interesa lo que se nos ha dicho. Ahora vamos a ver qué nuevas teorías nosotros podemos desarrollar a partir de estos descubrimientos. Por eso el naturalismo, a partir del siglo XVIII, va a tener un auge tan importante al grado de dar como resultado la aparición de un Charles Darwin. Que Charles Darwin es el que viene a poner los pilares para la configuración contemporánea cientificista de la mentalidad del siglo XX. Y que hoy en día se sigue. Hay una raíz. Y eso es lo que vamos a tratar de ir comprendiendo. Y hay muchos autores que pasaron bajo el anonimato, ¿no? Pero aquí se cumple lo que el Señor dijo, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Y aquí van a irse poniendo al descubierto. ¿Y Darwin murió en sus creencias? Sí, creo que sí. O sea, él, en gran medida tiene que ver a lo mejor con la interpretación que hicieron posterior. Pero lo importante en Darwin no son sus teorías. Lo importante en Darwin es el espíritu de una época. En Darwin está claramente expresado el espíritu de una época. O sea, la postura que un alma puede asumir una vez que ha pretendido separarse o que incluso ya ni por pura intención ha quedado separada de esta verdad. Y hay algo hay que decirle. También por eso estamos haciendo esto. La iglesia tardó mucho en reaccionar. Les dije, tenemos una deuda pendiente. Cuando la iglesia, porque entre esa división y lo que veía y a ver los herejes y los sismáticos y estar acá, los otros siguieron haciendo lo suyo, bla, bla, bla. Cuando la iglesia vio como que se cansó y dijo, no, ahora voy a descansar, me voy a replegar. Estamos en el siglo XIX. Entonces se repliega. Pero cuando vuelve a decir, no, es que no, 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 tenemos que volver a salir. Y ahí está la encíclica de León XIII, por ejemplo, ¿no? El Papa. Entonces, tenemos que volver a salir. Ya hay dos siglos en los que el error ha ganado muchísimo terreno. Sobre todo un terreno invisible. El terreno donde habitan las almas. Y ahí se dio cuenta que, en efecto, había habido una fuerte omisión. Por eso es que estamos haciendo esto. No crean que es una mera erudición ociosa. Es un proyecto que realmente busca responder a estas necesidades bien profundas que se empezaron a generar. Y ahí hay también una deuda. Tense cuenta, como decía también Chesterton, que las teorías no son inofensivas. Las teorías que se van desarrollando, sobre todo en el ámbito filosófico, tienen una repercusión tarde o temprano. Y esta repercusión se va a ir dando, sobre todo, a través de maneras de pensar que tendrán que ser coherentes de una u otra manera, con ciertas maneras de actuar. O sea, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, en ese sentido, van precisamente de la mano. Entonces, lo que tenemos que plantearnos es, bueno, ¿qué es lo que fuimos recibiendo a lo largo de este tiempo? Lo que les decía, la pregunta fundamental es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a ser de esta manera? Y una vez que entendamos cómo llegamos a ser de esta manera, percatarnos de dos cosas. Uno, ¿de qué manera afecta profundamente nuestra realidad católica? Y dos, ¿qué hacer para superar estos errores que nos han limitado tanto la comunión profunda, auténtica, veraz, potente, con el espíritu de la verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es una limpieza a fondo. Y para ello es que nos vamos apoyando, precisamente, en Charles Taylor. Porque dice Taylor, hoy ni siquiera nosotros nos ponemos a pensar seriamente lo que estamos viviendo. Lo damos ya por un hecho y seguimos así. Y en gran medida, ahora podemos responder desde aquí, porque se habla de una fuerte esterilidad dentro de la iglesia. Y es real. Porque nadie está en condiciones de recibir la gracia como el Señor desea. Por eso. Lo que vamos a hacer es preparar a las almas para que así se lleve a cabo. ¿De acuerdo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.